López Aguilar con su estrategia de calumnias, de injurias y de falsedades escondidas sobre su aforamiento como parlamentario ha hecho un daño político, personal y familiar irreversible. Ahora bien, yo le he dicho que no puedo vivir ni con odio ni con rencor y que por tanto, si pide disculpas públicamente y reconoce el fracaso de su estrategia yo estaría dispuesto a aceptarla. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del señor López Aguilar? La respuesta ha sido una respuesta airada y ha dicho que con él no van las decisiones de los tribunales que los tribunales pueden decir lo que quieran, lo que les plazca pero que yo ya estaba condenado de antemano y que esa es la única condena que vale es decir, la que él y su partido interponen digan lo que digan los tribunales. La siguiente pregunta es, ¿qué no habrá hecho este señor si tiene esa idea de la justicia cuando tuvo la máxima responsabilidad de la justicia en España siendo ministro de justicia?